Aurelio Mejía ¿Tú necesitas? Sí, señor. Voy a tomar tus datos. Hoy es sábado 26 de octubre del año 2024. Estamos con Lorena. ¿Qué apellido tienes? Álvarez Vargas. ¿Qué edad tienes? 26. ¿En dónde vives? ¿En qué ciudad? Medellín. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Soy inspectora de seguridad y salud en el trabajo. Inspectora de seguridad y salud. Necesitamos un inspector que determine dónde está saliendo ese sonido. Bueno, ¿cómo llama tu papá? Carlos Antonio Álvarez. El mero nombre. Carlos. ¿Está vivo? Sí, señor. ¿Cómo llama tu mamá? Cristina. ¿También? Sí, señor. ¿Tú vives con quién? Con mi mamá y el esposo de ella. ¿Y su esposo? ¿Cómo se llama el esposo de tu mamá? Albeiro. ¿Cuánto hace que están separados tus padres? Como más de ocho años. ¿Y cuánto lleva tu mamá con Albeiro? Tres. Viviendo juntos, tres. Sí. ¿Tienes hermanos? Sí, señor. ¿Cuántos? Dos. ¿De padre y madre? Sí, todos son del matrimonio. Listo. Todos somos del matrimonio. ¿Tú qué estás dispuesta a lograr hoy? ¿Qué deseas cambiar? Quisiera sanar varias cosas de mí. Pues sanémoslas todas. ¿Empezamos por cuál? A ver. Yo tengo mi lista acá. Un segundito. Un segundito no le alcanza. Necesita por lo menos doce. Bueno. En el listado que hice. Las que. Pues como las que quiero sanar son. El mal genio. Lo cambiamos por otro. Listo. Le sacamos ese mal genio. ¿Qué más? La frustración. Frustración. ¿Qué te frustró? Muchas veces me siento frustrada como por no, no, no lograr todavía cosas que quisiera. No lograr lo que quisiera. Baja autoestima. ¿Se la subimos bien alto? Listo. Sí, señor. Se la subimos bien alto. ¿Qué más? Inseguridad. ¿Estás segura de eso? De que soy insegura. Sí. Sí. La ansiedad. Listo. ¿Qué más? El apego y la dependencia emocional. ¿A quién? ¿A quién estás apegada? A otras personas. Apegos a otras personas. Dos puntos. Los nombres de las personas sin apellido. Los nombres de las personas que. A las que estás apegada y te sientes mal. O sea, pero ¿cómo me explico? Yo no me siento mal por eso. Ah, entonces ¿para qué me dice que le cambió los apegos? Usted fue la que me dijo, Aurelio, quíteme los apegos. Pero no. Entonces quitemos eso. No, no. Usted me dice. Cuando usted me dijo, Aurelio, quiero que me quite los apegos. ¿A qué apego se refería? No sé, ¿a cómo le, cómo me explico? No me has explicado. Explíquese como un perico. A ver, díganmelo, díganmelo de otra manera. ¿Usted está enamorada? ¿Está enamorada? Yo sí. ¿Y va bien en esa relación? Sí. Ah, bueno, entonces no es por ahí el apego. ¿De quién más está pegada, además del novio? No, así personas que me hagan falta, no. Imagine, si usted no entiende a qué se refiere con los apegos, ¿cómo voy a entender yo? Entonces, ese punto dejémoslo. ¿Qué más? Pues dejémoslo, no, retirémoslo, retirémoslo. Eso. En cuanto a mis personalidades, eso. Y es que tiene varias personalidades. No, en cuanto a mi personalidad, pues. Ah, listo. En cuanto a mi personalidad, eso. Exacto. O sea, la lista que me hizo. Bueno, ahora hablemos de otra cosa que no es la personalidad. ¿Tiene miedos? Sí. ¿Los quitamos todos? Sí. ¿Tiene tristezas? Sí. ¿Las quitamos todas? Sí. ¿Tiene culpas? No. ¿Pánico, terror a las suegras? Sí. No. Lo pensó, lo pensó. ¿Pánico, pánico a algo? No. Bueno. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mis dos abuelas. ¿Cómo llama la abuela? Evelia. ¿Esa es la paterna o materna? Materna. ¿Y la paterna cómo llama? Graciela. Entonces, cierra los ojos que va a ser un ensayo. Vamos a comenzar con un ejercicio comprobatorio. Un ejercicio preparatorio de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Mientras cuento desde uno hasta cinco, quiero que pienses en ese momento de tu vida que recuerdas. Y me lo dices. Si eras niña o grande, si eras niña o grande, triste o miedo, la abuela Belia o Graciela. Uno. Dos. Dos. Si era de día o de noche. ¿Con quién estabas? Dos. 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 Ahora voy a contar de una 5 y me dices eso que estás pensando o recordando. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Estás pensando algo? No. Maravilloso. Eso quiere decir que ya salió de tu mente todo pensamiento perturbador. Eso quiere decir que ya lograste el estado y porque abrió los ojos. Pensé que ya los podía abrir. ¿Y cuándo me escuchó a mí decir que ya podía abrir los ojos? No. Estamos haciendo un ejercicio que es de imaginación, pensamiento y recuerdos. O sea que usted estaba pensando que iba a abrir los ojos. No. Y si no estaba pensando esto es porque lo abrió. No sé. Ah, ¿sí se da cuenta? Bueno, vamos a repetir otra vez el ejercicio. Voy a contar de una 5 y tú piensa en cualquier momento de tu vida y me lo dices. Puede ser un momento triste o contenta, niña o grande. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste? No estoy pensando en nada. ¿En serio que usted es capaz de quedarse sin pensar nada más de un minuto? Vamos a hacer el ensayo, a ver si es verdad que es capaz. No pienses. Mire que le estoy diciendo que no. No pienses. ¿Ah? No pienses en una playa, no pienses que tiene palmeras. Y allá al fondo, en el mar, se ve una barca con dos pescadores que están lanzando una red al agua. Pero no pienses en eso. Tampoco pienses que un mono, un simio, un monkey, se está subiendo a una de las palmeras. Ya está arriba y está tratando de arrancar un coco que está entre las hojas. Pero no lo piense. Le pregunto. ¿Pensó en algo? Sí. ¿Te das cuenta? Es que uno no puede vivir sin pensar. Pero pensé en todo lo que usted me dijo. Exacto. No, yo no le dije eso. Qué pena. Muy claro le dije, no pienses en esto. Mire que usted me llevó la contraria. Pensé en todo lo que me dijo que no pensaba. Exacto. Porque me está queriendo llevar la contraria. Y yo le punto para que me quiera ya la contraria. Porque no me dice lo que piensa realmente. A ello le pregunto algo mientras usted piense en algo. Todas las personas tenemos momentos tristes. O usted no tiene. Sí. Entonces mientras piense en algo, hábleme de ese momento triste. Porque veo que usted está en mente expectante. Momentos tristes tengo muchos. Ah, pues hábleme de uno de esos mientras se acuerda de alguna cosa. La muerte de mi hermanito. ¿Cómo se llama? Jonathan. Vamos a ese momento. ¿Es de día o de noche? De noche. ¿Y qué está sucediendo? Suenan unos disparos. Abro la puerta de mi casa. Y mi hermano estaba ahí afuera muerto. Lo que está muerto es el cuerpo de Jonathan. Eso sí es cierto. El cuerpo. Tu hermano no, porque tu hermano es espíritu. Y ahora se va a poder comunicar contigo espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente, a través de tu mente. Y te voy a mostrar cómo. Te voy a hacer varias preguntas y no me contestes. Yo te diré cuándo. ¿Cómo te llamas? Lorena. No me contestes. No me lleve la contraria. ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Cuántos hermanos eran ustedes contando a Jonathan? ¿Recuerdas el nombre de la escuela en la que estudiaste? Ahora sí te pregunto y me puedes responder vocalmente. ¿A tu mente iban llegando las respuestas? Sí. Así es como Jonathan te va a responder. A tu mente, no a tus oídos. Salúdalo y pregúntale cómo está. Hola. ¿Cómo estás? Y lo que Jonathan responde en tu mente, repítelo para que quede grabado. Y yo le voy a hacer dos preguntas a Jonathan. Jonathan, estoy aquí con tu hermana. Y te voy a preguntar y me respondes a través de la mente de tu hermana. Lorena, ¿es fea o es linda? ¿Qué dijo? Respondo. ¿Lo que dijo? Para yo saber. Linda. Es linda. Jonathan, ¿y tu hermanita es inteligente o es tonta? Inteligente. Dígaselo. ¿Usted en vida se lo decía? No. Entonces dígaselo. Y como penitencia, por no haberse lo dicho antes, dos abrazos. Pero abracitos no, abracitos lo he dicho a su hermana. Abrazotes, cariñotes, dos. Por no haberle dicho que era bonita y muy inteligente. Además de bonita y muy inteligente, ¿qué otra cualidad tiene tu hermanita? ¿Tiene bonitos sentimientos? Sí. Entonces dígaselo también. Jonathan, ¿tú quieres que tu hermanita te perdone algo hoy? ¿Tú quieres que tu hermanita te perdone algo hoy? Sí. Sí. ¿Qué quieres que ella te perdone? No, él me ha despedido. Ay, es que no se puede despedir ahora. ¿Qué afán tiene de despedirse? Más bien yo le hago otra pregunta a Jonathan. ¿Usted perdonó a esos ignorantes que creyendo que matando tu cuerpo te mataban a ti también? ¿Los perdonas? Sí. Entonces perdónalos y dile a tu hermanita que ella también los perdone. Ignorantes. Dice que matando un cuerpo creen que van a matar a Jonathan espiritualmente. Jonathan, voy a ser de metiche. ¿Puedo saber por qué mataron tu cuerpo? No. ¿Se equivocaron o fue una venganza? No. Se equivocaron. Listo, entonces dile eso a tu hermanita también, que se equivocaron. Y perdónalos. ¿Qué más quieres que tu hermanita linda e inteligente te perdone hoy? Nada. ¿Está por ahí la abuela Evelia para que tu hermanita la salude? Búscala. Lorena, saluda a la abuelita. Hola, abuela. Abuela, aprovechando esta comunicación, le voy a hacer dos preguntas que acostumbro. ¿Cómo le parece su nieta? ¿Cómo le parece su nieta? Fea o linda. Linda. ¿Inteligente o tonta? Inteligente. ¿Usted en vida la abrazaba? Sí. ¿La quiere volver a abrazar un abrazo de oso cariñoso merloso? Sí. ¿La abrázala? ¿La abrázala? Lorena, abraza a la abuelita. Abrázala fuerte. Abrázala fuerte. ¿Usted conoce a su nieta más que yo? ¿La vio nacer? ¿Lleva sus genes en ese cuerpo lindo? ¿Qué consejo le da usted hoy a su nieta? Lorena, repite lo que dice la abuelita para yo saber. Que siga adelante. Sigue adelante. Como todo un comandante. Entonces, abuela, súbale la autoestima a su nieta comandante. Póngale una autoestima bien alta. Adelante con paso de vencedora. Marcha hacia adelante. Entonces, abuela, bien alto la autoestima. ¿Qué otro consejo le da? Que no se deje vencer. ¿Y es que qué la estaba tratando de vencer, abuela? Falta de amor propio. Eso sí. Abuela, ahí estamos usted y yo completamente de acuerdo. Falta de amor propio. ¿Y cuál es la relación para que su nieta linda, inteligente, no se quisiera? ¿Hay algo que ella no acepta de sí? El cuerpo no lo acepta. Abuela, yo me encargo de eso. Lorena, vamos a hacer algo. Tengo aquí unos cuerpos. Y voy a cambiar parte de tu cuerpo. ¿Qué parte no te gusta? De todo mi cuerpo. No me gusta ser tan delgado. Listo, no eso tiene solución. Aquí tengo un cuerpo que reside de África. De la señora Cunga Malunga. Está pesadita. Pero a lo mejor te gusta. Entonces voy a retirar ese cuerpo delgado. Lo estoy retirando, lo estoy retirando. Y ahora estoy colocando el de Cunga Malunga. Está un poquito subido de color. Pero eso con una buena cierta cantidad de cloro. De colorante. Le das el color al gusto. Lo importante es que te guste así como está gordita. Mírala bien a ver. O sea, tus futuros hijos no van a aguantar hambre. Mira qué belleza de teteros tiene. Grandes. Colgantes. Y mira ese cuerpo. Mira ese culo tan grande. Mira a ver si te gusta ese cuerpo. ¿Cómo te parece? No me gusta. No, no, no. Es que está muy gordo. No, no, no. A ver, yo quito ese. Voy a colocar este otro que recibí de Alaska. De la señora Esquimal la Fría. Está un poquito blanco. Pero eso con buenas salidas a la playa. Coveñas. Eso va tomando color. Lo importante es que te guste. Está un poquito pasado de peso. Pero es cuestión de gustos. Y además con esos abrigos de piel que se ponen ahí en Alaska. Que se van a dar cuenta de que está gordito. Míralo a ver si te gusta. No estoy bien. Entonces siéntelo. Imagínalo. Y dime cómo te parece. Tampoco me gusta. No, no. Es que aquí le va a gustar eso. Ahora yo quito ese y coloco este otro que recibí de Australia. De la señora Canguró lo brinca. Tiene cuerpo como de canguro. Pero es que al fin y al cabo está en Australia. Imagínalo bien a ver si te gusta. Camina. A ver si te gusta el caminar. Es un poquito como a los brincos, como a los altos. Pero es cuestión de gustos. No me gusta. No, no, que te va a gustar. A ver, yo quito ese y coloco este que recibí de Borneo. Lo bebo y no lo creo. Está un poquito peludito. Pero eso con dos frascos de crema de depilación ultra rápida. Te queda bien. Allá pocos vestidos usan en Borneo. Pero es cuestión de que te acostumbres saliendo así con tan poca ropa por las calles. Mira a ver si te gusta. Es de Borneo. Un poco menos. No, no, que le va a gustar eso. Bueno, aquí tengo uno que es de Polonia. Perteneció a la señora Von Braun. Estuvo en un campo de concentración. Ese número que tiene ahí, tú le puedes decir a tus amigas que es un tatuaje. Un tatú. Y no necesitas pasar por ese dolor de que te hagan el tatú. Ya tiene. Es cuestión de que ese número te guste. Mira a ver si ese cuerpo te parece. Y te dan pasaporte alemán porque era de la señora Von Braun. No, a ese tampoco le gusta. Hagamos algo. Voy a colocar el original de fábrica. El que el universo escogió para Lorena. Original. No tiene nada de chino. No tiene silicona. Todo original. Obsérvalo a ver si te gusta. Si me gusta más que todos los que me gustan. No es que es original. Porque uno sí consigue cuerpos imitación. Uno sí consigue cuerpos chinos. O sea, hasta de buena calidad. Pero no es el original. Abuela. Evelia. ¿A usted cómo le parece ese cuerpo original de su nieta linda? ¿No? Lindo. Y es original. Abuela Graciela. ¿Su opinión? Lindo. ¿Sí ves? Todos estamos de acuerdo. Entonces, Lorena. ¿Le envías mucho amor a ese cuerpo lindo que tienes? ¿Mucha aceptación? ¿Sí? Y además es prestado. Usted ya sabemos que dentro de 64 años lo tiene que devolver. Porque eso no es suyo. Es prestado. Y además bonito y además inteligente. Entonces, ¿lo aceptas con amor? Sí. Muy bien. Ahora, abuela, vamos al genio. Su nieta tenía un mal genio. Tenía, digo porque usted se lo retira hoy. Póngale un genio mejor que el que tenía aladino en la lámpara. Porque aladino sí tenía muy buen genio. Excelente. ¿Quién en la vida no escuchó hablar del genio que tenía aladino en la lámpara? Todos. Que era muy bueno. Bueno, a su nieta le pone uno mejor que ese. Y en vez de ir a buscar ahora una lámpara. Empezando porque tiene que ser así como árabe. No. Se lo pone el corazón. El mejor genio que encuentre porque su nieta lo merece. Y usted sabe que es así, abuela. Entonces, póngale un genio paciente. Tolerante. Cariñosa. Comprensiva. Sexy. Romántica. Sensual. Optimista. Positiva. Entonces, abuela. El mejor genio para su nieta. Porque su nieta se lo merece. Alegre. Sonriente. Optimista. Positiva. Cariñosa. Sexy. Sensual. Jonathan, faltó pedir tu opinión. ¿Cómo te parece tu hermanita? Linda. Entonces, dígaselo que a usted le cree. Dígaselo. Y eso vale otro abrazo por estar orgulloso de su hermanita linda. Otro abrazo. Pero ya le dije, abracitos nos recibimos. Tienen que ser abrazotes cariñotes. Abuela Graciela, su nieta linda, inteligente, tenía ansiedad. Sabemos que la ansiedad es un temor a algo, temor al futuro, temor a qué va a pasar, temor a que sepan un secreto, temor a que no sé qué hacer. Vamos a ver qué estaba causando la ansiedad en su nieta linda. ¿Qué estaba causando la ansiedad en su nieta linda? ¿A qué le tenía temor? A la muerte. Abuela, si alguien le puede quitar ese temor es usted, que ya pasó por ahí, que ya está en la otra dimensión. Explíquela a su nieta lo que es eso, el trascender, el cambiar de dimensión. Jonathan, tú también se lo puedes explicar. Yo tomo aquí algo de color oscuro, no digo el nombre para no hacer publicidad. Y ahora, mientras ustedes le explican a Lorena qué es eso. Y Lorena, para que lo experimentes otra vez, vamos a ir a tus vidas pasadas. ¿Alguna vida en la que fuiste hombre, mujer o extraterrestre? La primera vida que encuentres. Puede ser una época vieja o muy vieja. Y yo voy a contar, mientras tanto, uno a cinco. Uno. Otra vida, otra época. Dos. Otro cuerpo. Hombre, mujer o extraterrestre. Tres. Si era un campo abierto o un lugar cerrado. Cuatro. Si era de día o de noche. Cinco. Entonces, mientras estas personas hablan, eso te va llevando cada vez más profunda. Describe eso que estás imaginando. Si era de día o de noche. Si era un campo abierto o un lugar cerrado. Es de día. Es de día. Es de día. En un campo abierto. ¿Ayer es hombre o mujer? Hombre. ¿Cómo te llamas? ¿Qué nombre llega a tu mente? No sé. ¿Eres joven o viejo? Joven. Físicamente, ¿cómo eres? Bonito. ¿Tu cuerpo es atlético? Sí. Muy bien. ¿Eres feliz? No. No eres feliz. ¿Con quién vives? Sol. ¿Y qué trabajas? ¿Cómo te ganas la vida? No sé. ¿Aguantas hambre? No. Entonces, ¿vives bien? No trabajas. No aguantas hambre. Vives bien. Y tienes un cuerpo atlético. Ya lo quisiera tener yo como ese que tienes tú. ¿Qué estás esperando para ser feliz? No sé. ¿Te has enamorado alguna vez? Sí. ¿Y cómo te fue en esa relación? ¿En ese enamoramiento? Aún sigo enamorada del mismo. Ah, entonces. ¿Cuántos años tienes ahí más o menos? Como la misma edad que tengo ahora. O sea, que estás muy joven. Sí. Muy bien. Ahora sí, ¿ya llegó algún nombre a tu mente que nos indique cómo te llamas? No. Te voy a poner uno temporal y después cuando sepa el tuyo lo cambiamos. ¿Te gusta Óscar? No. ¿Eugenio? No. ¿Eduardo? Sí. Entonces, temporalmente Eduardo. Ahora, Eduardo, avanza un poco en esa vida hasta que sea el mayor. Quiero saber si te casaste. Sí. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Cuántos? Uno. ¿Lo amas? Sí. ¿Y la relación con tu esposa es bien? Sí. Bueno, Eduardo, ahora avanza más en esa vida. A ver si sucede algo. Esos sonidos que escuchan te van llevando cada vez más profunda. Más profunda. A otro momento en tu vida. ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué edad tienes ahí más o menos, Eduardo? Ochenta. Ah, ya estás terminando tu vida. ¿Consideras que cumpliste bien tu misión? Sí. Bueno, entonces vamos al final. Ya te tienes que ir. No puedes permanecer más tiempo aquí. Tienes que partir. Tienes ya que despedirte de tu familia. ¿Observa si te desprendes fácil de ese cuerpo? Sí. Bien, entonces vete a la luz, que brille siempre para ti la luz perpetua. Te están esperando en la luz. Observa quiénes llegan a recibirte. Observa quiénes llegan a recibirte. Observa si están las abuelas. Sí. Muy bien. Y mi hermano también. Eso. Ahora que ya regresaste a la esencia, a lo que tú eres, espíritu, le retiras a esa jovencita allá abajo en la tierra, el temor que ella tenía a la muerte. Sí. Retíraselo. Aprovechate una vez y le retiras todos los miedos que ella tuviera. ¿O le dejas alguno de recuerdo? No, no, no. ¿Qué cuento de recuerdos? Ella no necesita. Retiras de los todos. ¿La inseguridad que ella tenía, se la retiras también? Sí. Listo, retirada. ¿Los apegos que ella tenía, se los retiras? Sí. Muy bien. ¿Le subiste bien alto la autoestima? ¿Le pusiste autoestima de campeona? Sí. Muy bien. ¿Las frustraciones por las que ella pasó, poquitas, poquitas, pero una que otra, se las retiraste? Sí. Muy bien. Entonces, ¿consideras que esa jovencita ya está lista para regresar y continuar su misión allá abajo en la tierra? Sí. Jonathan, ¿te encargas tú de despertar a tu hermanita o que la haga la abuela? La abuela. Abuelas, escogidas por Jonathan para que ustedes despierten a su nieta linda e inteligente. ¿Quién de ustedes dos la va a despertar? La abuela Ebelia. Bueno, abuela Ebelia, procede a despertar a su nieta bien sexy, bien romántica, bien sensual, bien alegre, bien positiva. Sonriente como la serpiente de tierra caliente que cuando se ríe se le ve en los dientes. Hola, campeona. Hola. ¿Qué sensación tienes? Tengo sensación como de tranquilidad. ¿Qué sientes al recordar a Jonathan? Paz. Muy bien. Tu autoestima, ¿consideras que la tienes baja o alta? Alta. Muy bien. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que tienen alta la autoestima, a todas las campeonas. ¿Permites compartir esta experiencia con otras campeonas? Sí. Bueno, campeona, entonces me despido. Adiós. Chao, gracias. Chao. Ya te puedes retirar, ya puedes salir de la sala. Siempre al cerrar, bueno, se pregunta, ¿no? Si ya está listo el consultante, si... Hay otra cosa, normalmente lo dicen, ¿no? Ah, pues faltó el miedo a tal cosa. Entonces, ahorita al final de la sesión se preguntó eso, regresan al consultante, pero le hace usted un par de preguntas sobre cómo sentía o cómo percibía, qué sentía al pensar en su hermano y cómo estaba su autoestima. Y ahí se verifica que el resultado que estábamos buscando. Bueno, si en dado caso ahí usted percibe alguna respuesta que no es la esperada, ¿qué se procede? Cierra los ojos y continuamos. Simplemente cierra los ojos y continuamos. Lo hemos visto en algunas terapias que comparto. Sí, 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 he visto, por ejemplo, dolores, ¿no? Me quedó un dolor en tal lugar y ya lo regreso. Ah, perfecto. Muchas gracias. Gracias, Benedita. Sí, gracias. Sí, a mí, volvemos a ver las, sus herramientas, eso del cuerpo de la muchacha. También me preocupé cuando la vi con los ojos abiertos. También pensé que el ruido de atrás la estaba distrayendo, pero qué increíble que yo me estaba distrayendo y la paciente usted la llevó también. Qué fantástico. A mí pudimos apreciar nuevamente la seguridad del terapeuta. Por supuesto, su experiencia habla por sí solo, pero sí hubieron muchas cosas que podemos sacar de esta, de tan corta sesión. Me quedé asombradísima que en poco tiempo ya estaba lista la paciente. Sí, el rescatar eso del cuerpo cuando uno no acepta, lo de los ojos abiertos, el ruido. Pero hubo más cosas que pudimos apreciar y definitivamente volverlo a tomarlo como algo ya, ya estamos terminando el curso. Pero como una de las últimas, wow, ahí tenemos otra cosa. Hay muchas personas que en realidad no aceptan su cuerpo y es muy bonito poder ayudarles a que este es el único que tenemos. Y hay que apreciarlo, hay que amarlo y vivir contentos, ¿no? Así que gracias a mí, en otra admirable terapia, maestro. Gracias. Bien, Bayron.